¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules y esta vez seguimos con la línea de Titans Return. Sí, ya habíamos dejado un poquito esto en suspenso, pero acaban de llegar estas figuras que vimos que acabo de postear hace semanas en mi página de facebook.com-lordjules. Y vamos a ver a Astrotrain y a Darkmoon, que es su Titan Master. Astrotrain pues obviamente sabemos que es hermano gemelo, separadoran a ser idénticos pero no iguales de Sentinel Prime, que pues obviamente es el primer repintado y este que fue el de este muchacho. Ok, y pues ya decidieron después sacar Astrotrain, que era el mero mero por el que fue diseñado el molde. No lo esculpo, pero es la maldita mercadotecnia, ¿verdad? Bueno, es igual que Sentinel Prime, tiene aquí su cabinita, aquí pintado toda esta parte de negro, la nariz del transbordador espacial en negro. Sus armas que son exactamente iguales a las de Sentinel. Todo este esculpido acá con los panelitos para que podamos poner este, jugar como tipo de botón de estación espacial de los Titan Masters, ¿verdad? Si lo volteamos hacia abajo, pues ahí se ve el robot. Bueno, sus armas que son igualitas a las de Sentinel Prime, aquí pues viene este. Este es Darkmoon, vamos a darle un vistazo a Darkmoon, que es como un Sentinel Prime chiquitito, es igual que su Titan Master. Muy bien. Entonces sus armas, obviamente aquí pues podemos usarlo para ponerlo ahí sentadito. Le aplicamos su pistola, ahí tiene su cañón, entonces ya puede unirse a la batalla, ¿no? Desde la cabina, también aquí está hecha de plástico transparente morado, traslúcido. Y aquí pues, aquí viene como de apéndice, ¿no? Para transformar en modo este, ¿cómo se llama? Pues se extraen su modo alternativo. Abatimos su tren de aterrizaje, hacia atrás, no hacia delante. También los pectorales. Aflojamos sus alas, todo el... Como ustedes tengan Astro Tremar, vean que todo esto es un ensamble acá medio mamuco, lo ponemos así. Abrimos sus brazos. Bajamos los paneles, de ambos lados, ahora viene lo interesante. Vamos a... Aquí viene uno, le metemos una uña aquí, y aquí vemos cómo sale este esculpido del tren, para que se vean sus rueditas. Y obviamente aquí, muy discretamente dice, ahí en modo nave no tiene nada. O sea, aquí lo va a traicionar esto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, esto se voltea y se vuelve parte del tren. Bien, eso se ve muy, muy inteligente, muy... Vamos a separarlo para acá arriba. Acuérdense que esto debe ir abajo del puño. Ahí lo tenemos. También este. Bueno, así que está haciendo split la figura. Esto lo bajamos, y esta pestaña debe de ir aquí. Entonces vamos a tratar de hacerlo coincidir. Ahí está. Estas las... Las bajamos. Algo muy importante que se me está olvidando, pues es voltear en las puntas, ¿verdad? Sí, porque pues así no, no. Le volteamos la punta. Y... Señoras y señores, son robots, este, los Transformers. Tenemos aquí a Astro Train en su modo... Robot. En su modo robot. Ándale, pues, drogas. En su modo, pues, tren. ¿No? Podemos ver cómo les decía, aquí se le ve. Pues es el mismo frente de Sentinel Prime. Ahí tienen muy esculpidos sus puertitas. Acá otras puertitas. Otra también más. Pues parece como que van entrando así al pasaje. Igual por acá. Se ve muy padre. Miren, aquí se me olvidó bajar esto. Ahí está. Entonces ya nada más... Ya nos da como que la finta del... Del robot. Pues sí se ve padre, amigos, ¿eh? Digo... Hay muchos... Habrá muchos detractores. Algunos que quieran... Amarlo o odiarlo como yo. Yo lo amo. ¿Verdad? Vamos a ponerle sus armas. Esta, pues, ahí queda un poquito huanga. Entonces vamos a tratar de... Haciendo aquí arriba. Miren. Ahí le ponemos una. Pues queda un poco ahogada. Aquí le ponemos, por ejemplo... Pues la otra, ¿no? Y tenemos otra... Interpretación del... Del... Del robot. Bien. Bien. Obviamente podemos montar aquí a Dark Moon. Aquí arriba. Le digo... Ahí queda. Lo guardamos. Bien. Este es el modo... Tren. Obviamente tenemos el modo Astro. Este es el modo Train. Y que juntos dicen... Astro Train. Más fuerte. Astro Train. Muy bien. Vamos a... Vamos a convertirlo en robot. ¿Qué es lo que? Que es el modo que pues a muchos queremos verlo, ¿no? Ya levantamos todo este ensamblaje. Bajamos las patitas. Aquí obviamente bajamos esto. Y no olviden de meterse esto acá. De los dos lados. Porque pues si no, no van a bajar. Y vamos a lastimar el plástico. Ahí está. Esto. Esto. Noblamos sus piecitos. Así. Levantamos esto y sacamos las puntas. Muy bien. Ya que lo tenemos así. Bajamos todas las alitas. Quitamos las... Las antenitas. Sacamos a Dark Moon. Bajamos sus bracitos. Y ya tenemos el cuerpo. Vamos a abrir la toma. Para que vean de qué estoy hablando. Ok. Ok. Ahí está. A ver nada más qué elegancia la de este muchacho. Para transformar a Dark Moon. Pues nada más lo doblamos. Y tenemos la cara de Astro Train. Muy, muy bien interpretada, realizada. Sí. Véanlo nada más. Todo el detalle. Que tiene. Entonces lo ponemos en su puerto. De los Titans. De su cabecita. Que va aquí. Ese puerto va aquí. Así. Ahora, si gustan. Podemos ponerle sus apéndices. Estos que vienen a los lados. Pero, pues, ahora sí que es gusto de cada quien, ¿no? Le ponemos sus armas. Una para acá. Otra para acá. Se me olvidó mencionar. Es que es clase Voyager. Pues, obviamente. En realidad, pues, no me gusta tanto con esto. A mí me gusta. Sí, sin esto. Vamos a acercarnos. Para que vean. Cómo es este muchacho. Tiene muy lejos. Y también muy cerca. Cómo no. Ahí vamos viéndolo. Digo, obviamente. La versión de Takara. Pues, viene en colores más oscuros. Parecidos al anime. Pero, también esta es buena figura, ¿no? Aquí con unos detallitos que le hubieran pintado. Además, no hubiera quedado tan mal. Pero, pues, bueno. Así se ve de frente. Ahí con mucho zapato de punta. Trae sus choclos. Lustrosos negros. Vamos a verlo de perfil. Obviamente, pues, aquí se le salen sus palitas de atrás. Y así se ve por detrás, ¿no? Aquí tiene estos huecos donde hay balas. Pero, pues, nada que demerite el esfuerzo y el trabajo de la figura. Es una buena figura para tenerla en la colección. Tal vez yo le hubiera puesto un símbolo de escéptico por aquí enfrente. Pero, pues, obviamente todos sabemos que es malvaduco. El muchacho Astro Train. Entonces, pues, amigos, altamente recomendable. Consíganlo por internet. Esperemos que llegue a México. No hay que perder la esperanza. Pero, pues, este muchacho es Astro Train. Y está balanceado y lleno de contentamiento de formar parte de mi colección. Y de haber estado con ustedes. Y, bueno, pues, nos vemos en la siguiente. Ya los dejo con este muchacho. Vamos a Sirs para que lo vean. Aprecienlo más. Nos vamos con un bonito acercamiento de este señorito Astro Train. Pues, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos en la que sigue.